...tienen sabor a Evangelio. Todo el entorno que nos rodea con este inmenso mar de fondo nos ayuda a comprender mejor la vivencia que los apóstoles tuvieron con Jesús. Y hoy también nosotros estamos invitados a vivirla. Ahora, me alegra saber que han venido desde distintos lugares del norte peruano para celebrar esta alegría del Evangelio. Los discípulos de ayer, como tantos de ustedes hoy, se ganaban la vida con la pesca. Salían en barcas, como algunos de ustedes siguen saliendo en los caballitos de Totora y tanto ellos como ustedes con el mismo fin. Ganarse el pan de cada día. En eso se juegan muchos de nuestros cansancios cotidianos. Por poder sacar adelante en nuestras familias y darle lo que las ayudará a construir un futuro mejor. Esta laguna con peces dorados, como la han querido llamar, ha sido fuente de vida y bendición para muchas generaciones. Supo nutrir los sueños y las esperanzas a lo largo del tiempo. Ustedes, al igual que los apóstoles, conocen la brevura de la naturaleza y han experimentado sus golpes. Así como ellos enfrentaron la tempestad sobre el mar, a ustedes les tocó enfrentar el duro golpe del niño costero, cuyas consecuencias dolorosas todavía están presentes en tantas familias, especialmente aquellas que todavía no pudieron reconstruir sus hogares. También por esto quise estar y rezar aquí con ustedes. A esta Eucaristía traemos también ese momento tan difícil que cuestiona y pone muchas veces en duda nuestra fe. Queremos unirnos a Jesús. Jesús, Él conoce el dolor y las pruebas. Él atravesó todos los dolores para poder acompañarnos en los nuestros. Jesús en la cruz quiere estar cerca de cada situación dolorosa para darnos su mano y ayudar a levantarnos. Porque Él entró en nuestra historia, quiso compartir nuestro camino y tocar nuestras heridas. No tenemos un Dios ajeno a lo que sentimos y sufrimos. Al contrario, en medio del dolor, nos entrega su mano. Estos sacudones cuestionan y ponen en juego el valor de nuestro espíritu y de nuestras actitudes más elementales. Entonces nos damos cuenta de lo importante que es no estar solos, sino unidos. Estar llenos de esa unión que es fruto del Espíritu Santo. ¿Qué le pasó a las muchachas del Evangelio que hemos escuchado? De repente sienten un grito que las despierta, las pone en movimiento. Algunas se dieron cuenta que no tenían el aceite necesario para iluminar el camino en la oscuridad. Otras, en cambio, llenaron sus lámparas y pudieron encontrar e iluminar el camino que las llevaba hacia el esposo. En el momento indicado, cada una mostró de qué había llenado su vida. Lo mismo nos pasa a nosotros. En determinadas circunstancias, nos damos cuenta con qué hemos llenado nuestra vida. Y qué importante es llenar nuestras vidas con ese aceite que permite encender nuestras lámparas en las múltiples situaciones de oscuridad y encontrar los caminos para seguir adelante. Sé que en el momento de oscuridad, cuando sintieron el golpe del niño, estas tierras supieron ponerse en movimiento y estas tierras tenían el aceite para ir corriendo y ayudarse como verdaderos hermanos. Estaba el aceite de la solidaridad, de la generosidad que los puso en movimiento y fueron al encuentro del Señor con innumerables gestos concretos de ayuda. En medio de la oscuridad, junto a tantos otros, fueron sirios vivos que iluminaron el camino con manos abiertas y disponibles para paliar el dolor y compartir lo que tenían desde su pobreza. En la lectura del Evangelio, podemos observar cómo las muchachas que no tenían aceite se fueron al pueblo a comprarlo. En el momento crucial de su vida, se dieron cuenta de que sus lámparas estaban vacías, de que les faltaba lo esencial para encontrar el camino de la auténtica alegría. Estaban solas y así quedaron, solas, fuera de la fiesta. Hay cosas, como bien saben, que no se improvisan y mucho menos se compran. El alma de una comunidad se mide en cómo logra unirse para enfrentar los momentos difíciles de adversidad, para mantener viva la esperanza. Con esa actitud, dan el mayor testimonio evangélico. El Señor nos dice, en esto todos reconocerán que ustedes son mis discípulos. En el amor que se tengan unos a otros. Porque la fe nos abre a tener un amor concreto. No, de ideas, concreto. Un amor de obras, de manos tendidas, de compasión, que sabe construir y reconstruir la esperanza cuando parece que todo se pierde. Así nos volvemos partícipes de la acción divina, esa que nos describe el apóstol Juan, cuando Dios nos muestra, cuando nos muestra a Dios quien juga las lágrimas de sus hijos. Y esta tarea divina de Dios la hace con la misma ternura que una madre busca secar las lágrimas de sus hijos. Qué linda pregunta que nos puede hacer el Señor a cada uno de nosotros al final del día. ¿Cuántas lágrimas has secado hoy? Otras tormentas pueden estar azotando estas costas. Y en la vida de los hijos de estas tierras tienen efectos devastadores. Tormentas que también nos cuestionan como comunidad y ponen en juego el valor de nuestro espíritu. Se llaman violencia organizada, como el sicariato y la inseguridad que esto genera. Se llama la falta de oportunidades educativas y laborales, especialmente en los más jóvenes, que les impide construir un futuro con dignidad. O la falta de techo seguro para tantas familias forzadas a vivir en zonas de alta inestabilidad y sin acceso seguro. Así como tantas otras situaciones que ustedes conocen y sufren, que como los peores huaycos destruyen la confianza mutua tan necesaria para construir una red de contención y esperanza. Huaycos que afectan el alma y nos preguntan por el aceite que tenemos para hacerle frente. ¿Cuánto aceite tenés? Muchas veces nos interrogamos sobre cómo enfrentar estas tormentas o cómo ayudar a nuestros hijos a salir adelante frente a estas situaciones. Quiero decirles que no hay salida, no hay otra salida mejor que la del Evangelio. Se llama Jesucristo. Llenen siempre sus vidas de Evangelio. Quiero estimularlos a que sean comunidad que se dejen ungir por su Señor con el aceite del Espíritu. Él lo transforma todo, lo renueva todo, lo conforta todo. En Jesús tenemos la fuerza del Espíritu para no naturalizar lo que nos hace daño. No hacerlo una cosa natural. No naturalizar lo que nos seca el Espíritu. Y lo que es peor, nos roba la esperanza. Los peruanos en este momento de su historia no tienen derecho a dejarse robar la esperanza. En Jesús tenemos el Espíritu que nos mantiene unidos para sostenernos unos a otros y hacerle frente a aquellos que quieren llevarse lo mejor de nuestra familia. En Jesús, Dios nos hace comunidad creyente que sabe sostenerse, comunidad que espera y por lo tanto lucha para revertir y transformar las múltiples adversidades. Comunidad amante porque no permite que nos crucemos de brazos. Con Jesús, el alma de este pueblo de Trujillo podrá seguir llamándose la ciudad de la eterna primavera porque con él todo es una oportunidad para la esperanza. Sé del amor que esta tierra tiene a la Virgen y sé cómo la devoción a María los sostiene siempre llevándolos a Jesucristo y dándonos el único consejo que siempre repite ¡Hagan lo que Él les diga! Pidámosle a ella que nos ponga bajo su manto y que nos lleve siempre a su hijo pero digámoselo cantando con esa hermosa marinera Virgencita de la Puerta échame tu bendición Virgencita de la Puerta danos paz y mucho amor ¿se animan a cantarla? la cantamos juntos ¿quién empieza a cantar? Virgencita de la Puerta el cuero tampoco entonces se lo decimos si no lo cantamos juntos Virgencita de la Puerta échame tu bendición Virgencita de la Puerta danos paz y mucho amor otra vez Virgencita de la Puerta échame tu bendición Virgencita de la Puerta danos paz y mucho amor meditemos brevemente en silencio este hermoso mensaje de su santidad y mucho amor toda la Puerta y mucho amor y mucho amor y mucho amor